Nunca tuve miedo al hombre del saco No te echaba droga en el vaso Y mira que a veces lo buscamos locamente perdido Pero no conseguimos seguir su rastro Me desviste a diseñar mi prototipo Y construir simbolante mi carón Y ahora cuando viajo nunca dijo mi destino A la suerte se lo juega en mi lado Mi enemigo con tu peón Tu amigo sigue ese llamado Tabacón Y es que siempre que dejo de fumar Yo acabo celebrando con un cigarrón Y fui perdiendo pedacitos de mi Me dejé el corazón en la duración Y es que ya hice encargarme de energía Cuando cerraban los pares Recorrí con mis colegas Lugares, pueblos, ciudadanos Repletos de sueños y historias En juegas interminables Reconocí que la amistad Es el tesoro escondido más del diablo de hombre Que algunos no han podido tocar Que otros ni siquiera condenen Ellos fueron mis amigos Mis compañeros de viaje Que fueron son y serán Siempre parte de mi equipaje Pues es con ellos cuando el fuego no quema Cuando el enemigo se muere de miedo Cuando ellos se convierten en el helado de mi mar Y yo en el oasis en sus desiertos Fui perdiendo pedacitos de mi luz Me dejé el corazón en la duración Me especialicé encargarme de energía Cuando cerraban los pares Y sé que no es bueno vivir tan deprisa A grandes velocidades La experiencia es algo que no sirve Cuando se consigue ya se maté a dotarle No es conmigo este camino No me lleva hasta Roma Que las cigüeñas no vienen de París Dejen en mi cerebro casi en la lona Por hacer caso al demonio que hay dentro de mí Residí durante un tiempo en el infierno de patrona Y hice buenas migas allí Y ahora prefiero mi pueblo vivir En tu vida entona Que en el mejor carro de Madrid Y esta historia no acaba aquí Está llena de puntos que apartes Nunca fui el más listo ni el más burro Ni el mejor ni el peor de mi clase Nunca no puedo sustentar un pasado Un mal amigo y un amor olvidado Aquella niña que nunca me hizo caso O que le parecía poco a su lado Fui perdiendo pedacitos de mí Me dejé el corazón en más de una sed Espero que no nos afecte en gran medida Serán cual sea nuestro final Yeah, 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 yeah Aplausos